Ya tenemos que estar en vivo, güey. Sí, ya estamos en vivo. Ya no hay a dónde correr. Es el ya no hay a dónde correr, güey. Ya no hay a dónde correr. El güey no trae el bus, güey. ¿Y luego cómo era? Creo que así no era. Oye, ven. Está viendo mi primita, güey. Alma Marcela Gozo. ¿Te está viendo? Ah, Alma, ¿cómo estás? Me da bien lo todo, güey. Alma Marcela Gozo, ¿cómo estás? Y hay otro que se llama Me gusta chupar mucha verga. Me gusta chupar mucha verga. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo y espero que estés muy bien. Dale. De parte de Juan Juan Luis. Te anda, que anda, güey. Te digo, te digo, te digo, que anda, que anda, güey. Estoy hablando solo, estoy hablando solo. Estoy hablando solo. Esquizo, esquizo, esquizo. Uy. No mames. Bien, güey. Ahora sí, güey. Sin voz, güey, ¿o qué? No, no. River, aguantala. Está en esa ventana, güey. Uno con todo, güey. Ya no puedo jugar, güey. Ya no puedo jugar, que te dice mi mamá que ya no puedo jugar. Sí, ya. ¿Y a mí? ¿Te rías? A huevo, a huevo. ¡Vamos! Ahora sí, mi vida. Ay, no me digas así. No, está bien. Y... Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otra vez. El día de hoy estaremos jugando este nuevo modo que se llama Controls. Tres contra tres, contra tres, contra tres, combinando fuerzas para llegar a la cima del éxito. Somos esos tres, por fin, esos, esos algo van a dar risa porque estoy yo. Ah, la verga, lo que le dijo al humilde Barca y al buena onda de Roberto. Tu tipo de humor ya no funciona por eso. Pendejos, y diablos, te la pasas riéndote. Ay, ¿saben qué me está pasando, güey? ¿Qué, mi vida? Me está dando comezón en la verga. Pero no sé si fue por lo de anoche. ¿Anoche? ¿Fue lo de anoche? A ver, cuenta. Ah, es que me quedé solamente con Pipe. Ay, voy a esternudar. Ahí voy, listo. Achu, 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 achu. No, no, pendejos. Achu, 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 achu. Hijos de su puta madre. Ok, lanzo granada yo, ¿listos? Sí, listos. Puta madre. Ayúdenme, enfrente. Me mataron, Juan. Atrás, Juan. ¿Dónde, pendejo? No, madre, Juan. Tú estás mal, si dices aquí, yo voy a pensar que está ahí. A ver, no, 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 no dije aquí, no dije aquí, dije atrás. Dijiste atrás cuando yo ya fui para adelante. Evidentemente no es demasiado tarde. Óyeme muy bien, no quiero gritar más porque me están oyendo en todos los canales. Me están haciendo hogar, me están haciendo hogar. Y no sabes hacer calls, no las hagas, miserable pendejo. ¿Calls? Eso sí, eh. Tengo ganas de hacer pipí, amigos. ¿Cómo seré que alguien me viniera a vestir ahorita, güey? ¿Qué? ¿Qué? Si no hicieron los dos. Juan, juega. Perdón, amigos. Estaba grabando un video muy importante. No, pero ahora pregúntame si me importa. Ahora pregúntame si me importa. Pues pregúntame, güey. No te he dicho. Bueno, ¿te importa o no? No. No mames, este mapa, güey. Este mapa soy yo, literal, güey. ¿Por grande? No. ¿Porque huele a humedad? Sí, pero huele a humedad. Te dijiste que huele bien. No, huele bien. Yo te di perfumito de que hueles bien, hueles bien. No, sí, pero... Nah, ya me estás sentiendo seguro, güey. No, pero no hueles a humedad. No, no, hueles bien, hueles bien. ¡Aquí dos, aquí dos! Me contaron con el húmedo. ¡Gracias! Este es el nuevo mapa, chat. Urzikistan. Urzikistan. Oigan, ¿ustedes dieron cuenta que yo me robé el logo del Punisher y lo muere? Sí. ¿Qué tiene de gracioso? ¿Sabes qué? Cuando hay que tener un demandón, ahí sigue riendo. Nosotros como diseñadores sabemos lo ilegal que es eso. Invítame el de... No, no, no se falta esa grosería. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ahí hay que probar. ¿Por qué, pibe? ¿De qué estaba hablando ese... Porque ya me hizo encabronar, o sea, ya basta, güey. Este, gente, ya voy a guardar un poquito el silencio. Ya, la neta, me duele la garganta. Ya no quiero como que hablar mucho, pues, o sea, pero por... Qué chido. Ya era hora. Ok, solamente tenemos que esperar que se unan 30 personas. Y si gritamos... We need 30 persons. ¡Metra! Lo intenté. Oigan, pero hay varios lobbies, ¿eh? Ari, por ejemplo, ya entró una partida. Pues sí, pendejo, son 300 personas. ¿Cómo que hay varios lobbies? Me vuelves a hablar así, hijo de tu puta madre. Y te juro. Te juro. Ven y démelo de frente. Ven y démelo de frente, escúpido. No, no, no. Este no me da miedo. Me da miedo. No me da miedo. No, y haces bien, porque la neta, yo no hablo. Yo golpeo y ya está. ¿En persona? Sí. Sí, güey. A ver, pues sí quiero que te cuesta madre, güey. Oh, shit. Oh, shit. Ey, no vengas, pendejo. No vengas, no vengas, no vengas, pendejo de puta madre. Sí, cabrón. ¿Cómo se escucha el pedo? Siéntate, siéntate, te voy a entrevistar. Mucho gusto. Mucho gusto. Las preguntas... ¿Dónde la cámara o no te voy a seguir? ¿Dónde la cámara? Está bien. Las preguntas pueden ser un poco... Bienvenidos a entrevistas como... Gente que está aquí, se puede ir a mi canal y verme. O sea, yo sé que me aman y que les caigo muy bien, porfa, güey. O sea, ya le sobra dinero, güey. Ahí ya no necesita dinero, güey. O sea, ya tiene mucho, o sea, no va a menos. O sea, un buen pedo. Entre más dinero tenga, más va a comer y más se va a dar. Más rápido va a fallecer. Entonces, les pido, por favor, por salud de ese cabrón que me vean a mí, güey. Deja a baneo al que puso que no, güey. O sea, arruin, güey. Te va a 10 minutos por pendejo. Puede ser... Ahí anda apunté yo el bounty ese. Va, 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 va. Bueno, pues... Que sepas que voy... Pipe, no ni juegas a jugar a su gente. Ya cállate, panzón, güey. Ya está la verga de ti. Ya un impulso más, cabrón. Y te juro que me paro y apago tu PC ya a la verga, güey, contigo. Te voy a pagar la PC yo, cabrón. A la verga. No mames, en lo que tú te levantas yo ya di una vuelta en todo el recinto, cabrón. Adentro, adentro. Ya vale, hombre. Lo chíguenme, lo chíguenme, lo chíguenme, lo chíguenme. Aquí está afuera, aquí está afuera. ¿Dónde, güey? Vayan agarrando dinero por si no gano el Gulag, por favor, amigos. No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Es que yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no, estúpida. Es que soy musulmán, amigo, y pues mi religión se promete eso de revivir. Ah, vale, vale, vale. No, 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 tiene razón, tiene razón. Si es un pedo con su religión, mejor no. Espera, está solo. Estamos muy separados. ¿Cómo quién, cómo quién, cómo quién, cómo quién, cómo quién? ¿Verdad? ¿Me ocurrieron tres, güey? ¿Mis padres? No, eso no te dice, güey. Ah, perdón, güey, por favor. Mi papá falleció. Verga, pinche de esa, la verga. No mames, pipe, eso sí, con eso no se juega, cabrón. Pinche mato mamón, eso sí me hizo sentir mal, culero. Pues tú fuiste el que dijo, pero yo no dije broma, o sea, no, tú tu papá de verdad, tú sí lo, no, mames. La letra me hizo sentir muy culero. Una sub, una sub, no, para sentirme mejor, güey. Esa es la verga. Güey, estoy rascando donde puedo, necesito pagar mi hipoteca. Oye, güey, no mames, ¿dónde está Mariana? Deja, bendigo, unas sub sonas, Dios mío. Eh, qué onda, amigos del Mariana, cómo estamos, aquí andamos, dándolo todo, como siempre yo en mis streams, necesito comer, güey, hagan paro. Qué onda, gente del Mariana, qué onda, el Dead, yo soy el Dead, un gusto. Sí, somos los nuevos esos cuatro, los que sí dan risa. Este güey ya tiene mucho dinero, no le hace falta más, cabrón. Güey, güey, qué pedo. Eh, ¿alguien le movió algo? Que no mames, casi nadie fue, güey, que no sean mierdas, vengan. Gente, porfa, no se vayan, güey, no les cuesta quedarse aquí, vergas. O sea, ya. ¿Qué se está reír? ¿Qué otra cosa dice la gente para caer bien? No mames. No mames, ustedes son mi familia, güey, yo los quiero chingos. Vamos a hacer mi propia serie, güey. Se va a llamar Minecraft Extreme en inglés va a ser, güey. O sea, puro en inglés porque es gente como yo. Ah, pero ¿va a estar Spring, va a estar Spring o no? Va a estar Spring, también va a estar, este, PewDiePie. O sea, pero PewDiePie sí está como retiradizo. No, pero él me mandó un audio, este, sonaba así como de, PewDiePie sí me voy a juntar contigo para unirme a destrozar la élite. Así me dijo, güey. Y va a estar el escorpión dorado, también. ¿Por qué? ¿Por qué el escorpión dorado? Oigan, y voy a empezar a fumar vape. Vape, vape. Oye, ¿por qué soy caballero de ti? Hola, soy Pipe. No mames, yo no hablo así, cabrón. Miren, el tío es gordo. Hola, soy Dev, soy gordo. ¿Me banearon? Ah, ¿me sacaste? Sí. Güey, me tienes al lado, cabrón, están jugando en verga. Pate, que vean los chistes vos que me cargo. No es cierto, güey, es broma. Dime, es broma, cabrón. Ay, que... Ya, cabrón, sí me da... Sí, me prenden, vergo. Porque la gente fue tan dura con virus y solo se metió el suero del super soldado. ¿De qué hablan? Una cosa que les puedo decir con una persona gorda es, de verdad, cuiden su salud. Eh, estar gordos no es divertido, eh. Es un tema delicado, ¿no? Así es. Y respeten. Si tienen amigos así, no los hagas sentir feo, güey. Y apóyenlos. Cáguete a la verga, tú, pendejo. Que lo digas, tú, pinche huevudo. Eh, what? Ah, sí me mame, ¿no? Me mame. Ok, Pipe, ponte al frente de las vías del tren. Sí. Ajá. En el coche, en ese coche, súbete a este coche. Sí. Y ponte, ponte en las vías del tren. Tienes que, no, no. Tienes que ir a la misma velocidad del tren sin que te pegue. Y de él va a saltar. Y de él va a saltar de tren al coche. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Listo. No mames, Pipe. No mames, Pipe, que me hiciste, cabrón. Ay, Pipe, que me hiciste, cabrón. ¿Se murió? No mames. No mames, Pipe, que me hiciste, cabrón.